¡Ay, Donald Trump, qué nervios con esta investidura! ¡Qué fuerte! Ahí me imaginé con tu pelo así, palado, un pelo así... Es que eres un híbrido, un híbrido ahí entre Hillary Clinton y ahí morenico como Obama, eres perfecto. Yo te amo, ya está. La gente no te conoce, la gente dice ¡Ay, es que tiene el nepotismo! Este nepotismo, pero vamos a ver, tú si tienes un yerno, tú no lo enchufas. Tú, a ver, ¿qué pasa? Que cuando tienes un problema y quieres asesoramiento, ¿qué te vas a la frutería? Ahí, al de las mandarinas, a pedirle ¡Oye, es que me ha pasado esto! ¡No! Tú te vas a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu novio, lo que sea, para pedirle consejo. Luego esta cosa que dice ¡Ay, no, es que va a construir unos muros y tal! Perdona, los muros son los que se llevan en el corazón, ¿vale? Y él ha abierto su corazón a Putin y ella ha hecho esa llamadita a Taiwán, está abriendo su corazón a todos los países. Y ya está. ¿Qué va a poner? ¿Un murito a los mariachis? ¿Que eso se salta ahí con un poco de crossfit y hábitos de vida saludables? Venga, por favor. Luego la energía, ¿no? Ahí las energías fósiles. Coño, pues cojonudos, abren más minas de carbón todo el rato ahí. Y metiéndonos con que van a hacer las minas de carbón, pues que las abra y ya está. ¿Y lo del cambio climático? Bueno, está sobreactuado eso. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Aquí vivimos con una boina de contaminación y ya está. Hemos dejado el tabaco y fumamos contaminación, fumamos aire y ya está. ¿Y qué va a pasar? ¿Que se va a fundir un iceberg de esos y va a subir el nivel del mar y tú en la playa? ¿Qué te afecta? Estás en la playa y ¿qué? Que en lugar de por el tobillo te llega por la pantorrilla, ¿no? El agua. Venga, por favor. ¿Está lo de las carreteras? Bueno, pues que hagan muchas carreteras. Aquí las hemos hecho todo el rato y ahora se nos salen las radiales por las orejas. Pues que haga, que construya carreteras. Ya las tendrá que quitar y tendrá que hacer una deconstrucción de carreteras ahí, como aquí tenemos que hacer de los aglomerados. Bueno, da igual, el Obamacare. ¿El Obamacare qué? ¿Qué pasa con el Obamacare? Yo me río del Obamacare. Aquí hemos desmantelado toda la sanidad pública y la hemos privatizado y nos va de puta madre. Si no, ¿de qué? Y vamos a estar gestionando así la gripe tan maravillosamente. ¿Qué es esto? ¿De tener a una persona con gripe encerrada en un dormitorio solo, en una habitación para el solo? ¿Pero estamos locos? No, no. En los pasillos. Socializando, pasándola todos juntos. Porque España es un país solidario. Y así pues también tanto Tinder, tanto Facebook, tanto Twitter, pues ya está, ¿no? La piel, la piel, la piel, la camilla, la camilla, la silla de ruedas, allí todos. Claro, y luego lo de las farmacéuticas, que van a bajar un 5% los 70.000 millones de dólares que pillaba Obama de las farmacéuticas de allí. O sea, pues no pasa nada. Pues porque, vamos a ver, allí que investiguen, que aquí en España no estamos que investigar, que investiguen allí y que comercialicen las pastillitas allí. Y entonces nosotros aquí lo que hacemos es la propia manufactura de las pastillitas, que es lo único que tienen deslocalizado. Porque como nosotros tenemos mucha experiencia, una cosa que se llama también la curva de aprendizaje más la ruta del bacalao, que todo junto pues hace que seamos unos excelentes productores de pastillas. Y luego se las vendemos a ellos y ya está. Y lo último, ¿no? Lo de los aranceles. ¿Qué pasa? ¡Uy, no se van a comprar jamón! ¡Uy, no se van a comprar jamón! ¡Uy, no se van a comprar jamón! Pues que no lo compren, mejor. Es que Donald ha pensado en todo. O sea, ellos van a tener que venir aquí a comprar jamón. Y todo el mundo sabe que después de un plático de jamón vienen dos o tres cañas y un gin tonic. Entonces, eso incrementa nuestro PIB. Es que él está a favor nuestro... Es que yo creo que la gente que está criticando a Trump, venga, ¡ay, este...! Es que no le conoce. Es gente que habla sin saber. Te quiero, Trump.